Es el reocente Sabroso Don Chuy Pisis Terecita Santrita Vicos Vos De Tornul en la China La China Face La Pequeña Enis Valeria Échale sabor Esa bolita, esa bolita, esa bolita Besitos a la bolita Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su ir Sabroso Pero ella no sabe Que fue rebuente El Piernas El Chaslin Leves 13 San Agustín La Ciaca Pocos eran locos La Pequeña Dulzura Rimos de la Caridad Cari, pupa, chucho, perilla, chivo y güero Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga Dice Pedro Pérez Yo Hace más de decir Llegarlo a su nombre Una, dos y tres Una, dos y tres veces Guardar en nuestra cartelita Que se distingue por su amistad Su sencillez Día tras día Día tras día Y sola he dejado ¿Cómo dice? ¡Sabor! ¿Cómo dice el coro? El tema que hay en su saldo se oyó Esas trompetas Para la chiflada Para la chiflada Fuerza 6 Marín Sorebe Brother Locos Chiquita Marín ¿Cómo dice? Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esas trompetas Allá Puro peñoncito Barrio del Carmen Mi tierra La cumbre La cumbre La cumbre Allá Para mi tío Pancho Con cariño de la familia Que flacosos Que como le extraña Junto con su sobrino La dimami Allá Nadie está Sonido Rally Mix Cien por ciento escorpión Carcel de hospitales Cubren nuestra acera Daniel Ser mexicano ¿Cómo dice? Val Vlago Hasta la ciudad de Nueva York Y nunca dejaré Apenas ¡Ahí va! Para la señora que me invita a Pulga Y nunca voy ¿Cómo dice el coro? El tema tiene Susa el deseo Y una mente ¿Qué qué? El tema tiene Susa el deseo Sentimiento El reo Sente Todos los petrolocos La conga de conocer El tema tiene Susa el deseo Y una mente El píder El erizo Lupita Árguenes Gaby Caro ¿Quién más? Erika ¿Quién más? Échale para atrás Échale para atrás Sabroso La conga ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Palamonquita Con todo su amor de Beto El flaquito Así me dice mi vieja El flaquito Chicas del venado Chicas del venado Agilitos del arroche Ese bendice esposa Eli Desejando veinte años Con sonido en la conga Sabroso Beto Beto y hiel y colonia popular Santa Cereza Hoy mañana y siempre Toda la vida En ese y en la otra Besitos mamá Amarillo y morticia Chabacos de Satanás Chicas de Amado Pato Serea Alex, Erika, Jaquete, Puebla Para mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado ¿Cómo dice? El tema que hay en su salda se oye un lujo ¡Sabor! El tema que hay en su salda se oye un lujo El tema que hay en su salda se oye un lujo La chilanga y su pequeñita ¡Sabor! Los latosos duro choclo Kevin Daniel Chichar y loca ¡Feliz doy de aniversario! ¡Santo la conga! Toda la zona de metal ¡Ese guicho! Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Gracias momingo Le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Ese pantera Ese pantera Ese pantera Armando Daniel Que hay que marchir, si Cristo la he dejado Sabor, que se oiga fuerte y claro Desde San Pedro Martí, hasta San Antonio Aguario Pisces, Caibo, Nere, Santriza y el perroto Chuy Y el perroto Chuy está libre, todo tropezamos Palalo, el siete, el siete botes, toda la banda borracha Pagaré mis culpas ¿Cómo dices? Y estaré a tu lado, si no voy a llorar La PC de España, ese Pisele Y gracias a la Big Mamazota Nos regaló un sacuditas Que hay que marchir en su salda ¡Adiós! ¡Para la Paz! ¡Para la Paz! ¡Para la Paz!